Hola, ¿qué tal? Ahora nuestro nuevo tema es ver el producto y su posicionamiento. Entonces, ahora vamos a diseñar nuestro producto y vamos a tomar decisiones sobre él, que es uno de los aspectos más importantes en la mercadotecnia, es decidir cuál va a ser mi oferta de productos o servicios, o si va a ser un producto que lo va a acompañar un servicio. Entonces, ¿qué es un producto? Es un conjunto de atributos, pueden ser tangibles, o sea, que se pueden tocar, se pueden ver, se pueden percibir con los sentidos e intangibles, que satisfacen una necesidad. Recordemos que siempre el mercadotecnia es un intercambio, pero ese intercambio tiene que satisfacer una necesidad, una necesidad que previamente ya identificamos en nuestra investigación de mercados, y que de acuerdo a los parámetros que obtuvimos ahí, las respuestas, vamos a tomar este tipo de decisiones sobre nuestro producto. Recordemos, muy importante, primero es investigar el mercado y después diseñar el producto, e incluso elegir qué tipo de oferta de producto o servicio le voy a dar a mi consumidor, dado sus deseos y expectativas. Los productos se pueden clasificar de diferentes formas, pueden ser de consumo popular, que los consume la mayoría de las personas, de gancho, son productos aquellos que hacen que podamos consumir otros, productos de impulso, son los que las personas no lo piensan tanto para comprarlos, sino que es por impulso, como los que están, por ejemplo, muy cerca de las cajas registradoras en los supermercados, de alta rotación, aquellos tipos de productos que tienen mucha rotación, se venden demasiado, dada su naturaleza, de media y baja rotación, de hecho, podemos tener un portafolio de productos donde tengamos productos de alta rotación, de media rotación y de baja rotación, y productos de temporada o productos importados. El posicionamiento de productos tiene que ver con qué tanto percibe el consumidor que nosotros existimos, la marca, el producto o el grupo de productos, en relación con la competencia, ese es el posicionamiento. El posicionamiento no se da solo, se da en relación con todos los que están en ese mercado. Por eso se dice que existe incluso un mapa de posicionamiento del mercado. Bueno, ¿en qué posición estoy yo respecto a mis competidores? Este posicionamiento es muy importante que veamos cómo lo vamos a lograr. Miren, muchas veces queremos posicionar nuestro producto, nuestro servicio, por todo, en base a todo, y no se puede. Tenemos que elegir uno o dos atributos principales por los cuales nos vamos a diferenciar. Claro que queremos hacer todo bien, pero tenemos que buscar uno o dos atributos por los cuales el cliente se acuerde de nosotros, de que existe nuestro producto porque tiene esa característica especial y diferente respecto a todos los demás. ¿Cuáles pueden ser? Pueden ser en base a atributos del mismo producto, ¿verdad? Lo que hace, sus funciones, en base a los beneficios que te dan. Yo puedo decirte como cliente, este te va a dar este beneficio y que mi cliente recuerde el beneficio, no tanto el atributo, sino el beneficio que le va a dar. En base a las ocasiones de uso, mira, este producto, este servicio, tú lo puedes utilizar cuando se preste esta ocasión o cuando se te dé este acontecimiento, para eso estoy yo, para eso está mi servicio, para eso está mi producto, ¿sí? En base a los usuarios tenemos que ver, bueno, hay diferentes tipos de usuarios, ¿verdad? Por ejemplo, del internet, hay diferentes tipos de usuarios del internet, los que lo utilizan mucho, poco. Entonces, por eso, las empresas ofertan diferentes tipos de paquetes de internet. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de usuarios. También algo comparativo, esto es, de alguna forma, tratarnos de compararnos con la competencia y decir que somos mejores en cierto aspecto, en base a una estrategia de reposicionamiento o una estrategia también en contra de lo que ya existe. Entonces, tenemos que determinar cuál va a ser nuestra línea de productos. Son todos estos grupos de productos que satisfacen la misma necesidad. Esa es una línea de productos. Probablemente vamos a tener varios y no solo ofertamos uno, ofertamos varios de diferentes características que difieren en ciertos aspectos, pero que satisfacen la misma necesidad. Por ejemplo, tenemos línea blanca, línea electrónica o línea de cosméticos. La mezcla de productos es, pues, toda esta línea, esta lista completa de productos que ofrecemos. Es muy importante también que definamos cuál va a ser la amplitud y cuál va a ser la profundidad de esta mezcla de productos. La amplitud tiene que ver con cuántos son y la profundidad de cada tipo, cuántos va a haber, ¿verdad? Es la amplitud de los productos, los diferentes tipos de productos y la profundidad. Entonces, podemos tener dos diferentes tipos de champús que estamos ofertando. Ambos satisfacen la misma necesidad de lavar el cabello, pero la profundidad es diferente porque de cada uno tengo diferentes colores, tengo diferentes olores o tengo diferentes aromas, etc. Por lo tanto, debemos de hacer nuestro portafolio de productos. Nuestro portafolio de productos son todos estos productos que agrupados, pues, nosotros los ofertamos, ¿sí? Tenemos que ver, bueno, qué amplitud tiene, qué profundidad, qué consistencia, o sea, qué tanto entre ellos se parecen, son consistentes o no, ¿sí? Y, bueno, un buen portafolio debe construir, mantenerse, se puede cosechar, podemos decir, voy a hacer más de estos o de plano decir, esta línea de producto ya no me funciona y voy a desinvertir en esta línea de producto. Esas son las decisiones que debemos de tomar. De hecho, de las decisiones también puede ser ya no invertir en una línea de productos o quitar algún producto de alguna línea. Esta es la matriz de Boston Consulting Group. Esta es una matriz que se utiliza mucho y que los mercadólogos conocemos para poder clasificar los productos que tenemos, de qué tipo de productos son y, en base a eso, hacer una estrategia diferente para cada uno. Por eso es indispensable que ustedes tracen y definan sus productos, su línea de producto en cuanto a amplitud y profundidad, de qué tipo de productos son. ¿Es un producto de interrogación? ¿Qué es un producto de interrogación? Es un producto que tiene muy baja participación, pero alta tasa de crecimiento dentro del mismo. O sea, es un producto que no se me vende tanto, la gente no lo quiere tanto, pero está creciendo, cada vez hay más, son esos nuevos segmentos que se están creando y que, por lo tanto, debo de mantenerlo, ¿verdad? Porque en un futuro probablemente este producto pase a ser un producto estrella o pase a ser un producto mucho más demandado. Los productos vaca, que son aquellos que generan altos flujos de efectivo para las empresas, ¿verdad? Son aquellos que no es mi producto estrella, no es el mejor, pero es el que me da el flujo de efectivo, es el que se vende mucho, es el que yo puedo estar moviendo y sé que en una temporada baja, ahí voy a tener ese tipo de producto. Después tenemos, pues, el producto estrella. El producto estrella es el artículo con una alta participación del mercado y que también ese mercado tiene un alto crecimiento, una alta participación y genera menos recursos de lo que consume. O sea, esto es el producto ideal, pero no siempre tenemos este tipo de productos, ni es también conveniente únicamente tener de estos, también es conveniente tener productos de interrogación, que sabemos que en un futuro nos van a dar productos vaca que nos generen flujo de efectivo. Y, bueno, tenemos los productos perro, que son artículos que el mercado ya no cree, ya no crece, ya la gente ya no cree en ellos, y cada vez es un posicionamiento más débil dentro del mercado. Son aquellos productos que ya no deberíamos vender, que ya están saliendo, ahí están, los tengo, porque todavía hay ciertas personas que los consumen, pero que ya están próximos a salir de mi portafolio de productos. Entonces, después de ahí viene este proceso de desarrollo de nuevos productos. Bueno, esto empieza con las ideas. Hay que generar ideas, ¿verdad?, de cuáles pueden ser estos, estos productos que satisfacen estas necesidades que ya detectamos. Hay que hacer un análisis del negocio, qué tanto de verdad podemos ofertar esos productos de acuerdo a cómo estamos como negocio, porque no es nada más ofertar lo que la gente quiere, sino también nosotros, cómo está nuestra capacidad, nuestra capacidad instalada, nuestra capacidad de personal, nuestra capacidad financiera para poder ofertar ese tipo de productos. hay que desarrollar ese producto, hay que hacer una prueba del producto y finalmente comercializarlo. Entonces, si se fijan, comercializar no es algo que se hace fácil, es algo que pasa por un proceso. ¿Para qué? ¿Para qué pasa por ese proceso? Pues para que podamos asegurar que realmente se venda, que realmente sea comercializado. Por eso tenemos que un producto tiene un ciclo de vida. Tenemos esta etapa de gestación que es en la que estamos actualmente, después viene una etapa en que lo vamos a introducir al mercado, empieza a crecer, alcanza una etapa de madurez y con el tiempo se empieza a debilitar, que entonces es cuando se convierte en un producto de baja participación y que tenemos que modificarlo, darle vuelta, ser creativos para volver a desarrollar un producto nuevo y pasar de este ciclo otra vez hasta el inicio. Entonces, bueno, estas son las etapas y hay que tomar decisiones sobre la marca. ¿Cómo debe ser una marca? Debe ser un nombre corto y fácil de recordar. El sentido del nombre debe ser moral, también algo que se pueda decir, que sea agradable a la vista, que se adapte a cualquier medio de publicidad y que también tenemos que ver esta parte de la propiedad intelectual y del registro, que también lo podamos registrar y pueda ser protegido por la ley, hacer esta búsqueda y que no sea una marca genérica. Si yo vendo champús, pues la marca no va a ser champú, tiene que tener otro nombre diferente. Las marcas pueden ser de familia, que son para los productos de la empresa, que es una marca y puedo tener otra marca individual para cada uno de los productos. También puedo fijar marcas por líneas de productos. Esto va de acuerdo a mi extensión de la marca. La etiqueta, la etiqueta debe de tener una marca registrada, un nombre y dirección del fabricante, una denominación del producto, un número de registro de la Secretaría de Salud, en el caso de ese tipo de productos, composición del producto, código de barras, qué aditivos contiene, la fecha de fabricación, la fecha de caducidad y una campaña ecológica o concientización del medio ambiente. Entonces aquí les dejo los elementos que debe de contener una etiqueta. Las características deben adaptarse al tamaño del envase, al color o forma. En el caso de un producto físico, el material debe ser resistente, debe estar muy bien adherida al producto para que no se salga, para que no se desprenda. Debe contener todos los elementos que ya vimos y debemos evitar los colores fosforescentes. En cuanto al envase y el empaque, pues bueno, el envase debe de tener el nombre de la empresa, el lugar de origen, de dónde se hizo, la dirección de la empresa, la población, el contenido, el código sanitario correspondiente y la fecha de fabricación y caducidad del envase. También tenemos la parte del embalaje, que es dónde vamos a poner todos nuestros envases y los vamos a transportar todos juntos. Ese es el embalaje, puede ser una caja o algo en donde se manipulen, se conserven o se transporten. Puede ser embalaje para la exportación, para un uso posterior o un embalaje múltiple, que puede ser de diferentes materiales, barrotes, tanques, cajas, sacos de libras textiles, etc. Y el servicio, pues acuérdense que un producto puede ser tangible o intangible. En el caso de ser intangible, un servicio debe de ser eficaz, debe de ser funcional, rápido, oportuno, darle atención al usuario, que seamos honrados en nuestro servicio y que sea confiable. Entonces, los servicios tienen otro tipo de tratamiento y hay características intangibles que nuestros clientes van a estar muy atentos a ellos. Esto es todo. Espero que les sirva para poder realizar su estrategia de producto o servicio. Recordemos que podemos combinar un producto con un servicio, podemos tener productos híbridos y hay que revisar todos estos elementos, la etiqueta, la marca, el envase, para tomar las decisiones sobre nuestro producto. Muchas gracias y espero que sigan adelante con el desarrollo de su producto. ¡Gracias!